El Estadio de Ciudad de la Educación es un estadio que está ubicado en un campus universitario que fue diseñado por un estudio madrileño, Iribarren Freimlich y el estudio de diseño Patern está diseñado como un domo metálico su fachada está desarrollada con piezas de aluminio en forma romboidal y triangular que emulan un diamante, por eso lo llaman el diamante del desierto al edificio De día, cuando el sol lo va bañando, la piel va cambiando de colores y de noche está retroiluminado con diodos de LED de distintos colores que lo reconfiguran como un hito dentro del espacio urbano Además, en el complejo donde está ubicado, sede de la Universidad de la Fundación Qatar hay otros equipamientos deportivos que componen este conjunto de edilicio El Estadio de Ciudad de la Educación tiene una capacidad de 40.000 espectadores una vez que finalice el Mundial, su capacidad se va a reducir a 20.000 lugares va a quedar como parte del conjunto edilicio del campus universitario para uso deportivo En la utilización de los materiales para la construcción se tuvieron en cuenta todo el proceso de los materiales que sean respetuosos del medio ambiente desde la generación de materiales específicos hasta la incorporación de un porcentaje equivalente al 30% de materiales reciclados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!